Señor, Tú tienes palabras de vida Un saludo fraternal en este jueves de la segunda semana del Tiempo de Pascua. El Viernes Santo hemos quedado con el sinsabor del Mesías en la cruz. Los apóstoles estaban frustrados de ver a su Mesías colgado de la cruz, pero en la resurrección del Señor vemos los motivos que han llevado a que la Iglesia Primitiva, especialmente sus apóstoles, recobren ese ánimo, ese espíritu de poder evangelizar. Y pues hoy las lecturas nos comunican que el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que ha suscitado durante este tiempo en la Iglesia de proclamar que Cristo ha vencido la muerte, es que ha hecho que la Iglesia Primitiva, que al inicio se sentía desanimada, casi muerta por la muerte del Señor, la resurrección del Señor la ha ayudado a anunciar y a darle credibilidad de aquello que anunciamos. Porque la credibilidad no está en que el Señor resucitó, la credibilidad está en que el Señor que ha muerto en la cruz ha resucitado. Es decir, que aquel Maestro Mesías, que quizás nos vimos en la noche del Viernes Santo, contemplando su muerte casi como los apóstoles frustrados, ese mismo ha resucitado. Allí donde no había esperanza, surgió la esperanza, resucitó de veras el Señor. Al Señor que nos da su palabra, demos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos.